Estamos en estos días hablando acerca de cómo disfrutar plenamente nuestra vida. Y estuvimos hablando que los cristianos tienen una gracia especial del cielo para disfrutar plenamente la vida. A veces veo cristianos que andan con cara larga, que andan amargados. Bueno, ese no tiene la presencia de Dios, ese le falta aferrarse más al cielo. Pero yo sé que con tu fe te vas a abrazar de Dios y vas a poder ser una persona que disfruta cada día. No dejes que se te vayan los años, no dejes que se te vayan las etapas de la vida sin disfrutarlas. Dios nos enseña a que tenemos que disfrutar. Él nos dice, estén contentos todo el tiempo. El Señor dice que no te falte el gozo. Es más, al pueblo de Israel le dice, no me sirvieron con gozo y les da una corrección muy fuerte en Deuteronomio 28. Dios espera que seas una persona feliz y que disfrutes cada día de tu vida. Estamos viendo que hay mentiras que quiebran eso, que quieren quebrar tu capacidad de disfrutar de la vida. La otra mentira que vamos a quebrar hoy, que ya vimos una la vez pasada, es una mentira que el sistema de este mundo te da. Ahora, atento, ¿sabes lo que te dice? ¿Querés disfrutar la vida? Hacé lo que te venga en ganas. Si vos haces todo lo que tengas ganas de hacer, entonces vas a vivir pleno y feliz. Eso es falso. Eso es falso. Por eso las personas que se aferran a esa mentira y dicen, no voy a obedecer a Dios, no voy a hacer esto, yo quiero disfrutar de la vida, descubren que no les alcanza y hacen lo que quieren y no les alcanza. Y entonces empezaron a tener libertad sexual o libertinaje sexual y no les alcanzó. Y entonces después tienen que entrar a cosas peores y peores y después se entierran hasta acá y sienten que nunca pueden alcanzar la plenitud. O van a buscar por otro lado y bueno, si no tengo alcohol no puedo ser feliz, si no me meto en la droga no puedo ser feliz, si no... Entonces, no estoy hablando de ser alguien cerrado a todas las cosas que nos rodean. Estoy hablando a no apoyarte en eso para disfrutar de la vida. Lo que te estoy diciendo es que la mentira dice que si haces lo que querés vas a poder vivir, vas a poder disfrutar de la vida. Sin embargo, Dios dice otra cosa. Escuché lo que dice Romanos 4 en la Biblia. Dice, qué felices, guau, me gustó esa frase, qué felices, eso dice la Biblia, qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Para poder alcanzar a disfrutar la plenitud de la vida, número uno, tenés que ser perdonado por Dios. Tenés que acercarte y decirle, Señor, vos pagaste el castigo que yo merezco por todos mis errores, por todas mis macanas, por todos mis pecados. Así que te pido, Señor, que me perdones gratuitamente por lo que vos pagaste en la cruz. Yo creo que eres el Hijo de Dios y en ese momento Dios te perdona y comienza a cambiar algo adentro. Felices, felices, qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. ¿Saben? Tenemos que aprender a entender que la clave es ser perdonado por Dios y cambiar nuestra forma de caminar. Y no hacer lo que se nos da la gana, sino caminar en obediencia, caminar en obediencia. Caminar en obediencia te hace disfrutar la plenitud de la vida en cada cosa. Dios no pone las reglas o las directivas o las enseñanzas que te da para ponerte un cerco, para fabricar una religión con reglamentos. Cuando Dios te dice algo, es porque Él sabe lo que te va a pasar. Me acuerdo cuando mi hija mayor tenía cuatro años, tres años, veía que la madre cocinaba y quería ir a tocar la puerta del horno. Porque un día le habíamos dicho, no toques. Entonces, cuando nos descuidábamos, ella iba ya con las manitos estiradas para tocar. Y la sacábamos y hacía berrinche, se enojaba, se encaprichó con eso. Un día me descuidé y se fue y tocó la puerta del horno. Me di cuenta cuando escuché el alarido que pegó de cómo se habían quemado las manitos. No fue una quemadura seria, solo le dolió y no le pasó nada. Pero la vi llorar desesperadamente, la levanté y le dije, mamita, yo te dije. Pero claro, no lo iba a entender con esa edad. Y el Señor me mostró muchas veces que cuando Él nos da reglas para cumplir, cosas para hacer, directivas de cómo hacer las cosas, no es porque a Él se le ocurre y quiere poner una serie de reglamentos religiosos, es porque Él sabe que es lo mejor. Entonces, Dios dice dos cosas. Una, sé perdonado por Dios y cada vez que fallaste, volvé a pedir perdón. Y segundo, Dios quiere que camines en obediencia y vas a descubrir que todo te va a salir bien, todo será diferente y vas a disfrutar cada momento de tu vida. Que Dios te bendiga.